La de Eduardo Vargas como delantero, la de Chávez Aránguiz en una improvisación de un volante por izquierda, me imagino más centralizado, creo yo que va a ser una tarea muy interesante junto a Gary Medell, soltando muchísimo más a Isla, que va a tener la responsabilidad de acompañar a Alexis Sánchez como lo hicieron en ese momento en el club italiano Udinese. Y Marco González, Pablo Contreras y Waldo Monsequiel, que espero verlos mucho más concentrados, más atentos sobre todo con lo que estamos hablando como virtudes, los pelotazos largos con este equipo paraguayo. El tema es con qué Chile nos vamos a encontrar, quizás me parece que hoy día la urgencia de los puntos es clave, más allá de cómo se juegue en este partido, el Sumarda 3 le va a dar un respiro al cuerpo técnico, a estos jugadores y a todo el país se va a descomprimir un poco el ambiente de cara al próximo juego, que va a ser por ahí el mes de junio del próximo año. Entonces me parece que eso es lo clave, ganar este partido y en el intertanto definitivamente, seguramente con algunos partidos amistosos, porque le va a tener que dar definitivamente una fisonomía a este Chile, porque uno dice, ¿a quién juega Chile? ¿Cuál es el Chile del Vichy? ¿El Chile de Uruguay o el de Argentina? ¿O el gran Chile del primer tiempo ante los peruanos? Que fue una tromba y que me parece es lo que apuesta nuevamente el técnico Claudio Borchi para este concurso. En los tres partidos se vio un estilo definido. El tema es cómo tú logras mantener este sistema, esta estructura, esta manera de ver el fútbol, siendo más equilibrado y mucho más solvente defensivamente. Me parece que ese es el desafío de Claudio Borchi. No creo equivocarme en que él espera un juego con mucho volumen, agresivo cuando tiene que tener las rodas. Sí, pero no ha pasado, pero no ha pasado en los partidos anteriores, preferentemente en los partidos de visita. Yo creo que sí ha pasado. El tema es que cuando ya tienes uno o dos goles en contra, producto más de deficiencias que atributos del rival, empiezas a entrar en un desconcierto, en una desorganización que le impide mantener en el tiempo lo que ellos quieren defender como manera de fútbol. Entonces es ahí donde quiero ver un objetivo de Chile seguro, que si tiene que ganar 1-0 jugando con un bloque mucho más compenetrado, con pocas fisuras defensivas, me parecería mucho más alentador en el tiempo para sostenerlo en todas estas clasificatorias que un Chile que convierta seis goles pero que lo convierta en cuatro. Sinceramente, yo quiero ver un Chile bien organizado, un Chile que sepa que cuando no tiene la pelota tiene que retroceder. Inevitablemente todos los equipos del mundo pasan por momentos que tienen que defender y tienen que saber... Tienen que trajinar más la cancha a muchos jugadores. Esta isla no es el mismo isla de los procesos anteriores. Tienen que saber convivir con los momentos más... Ustedes lo decían ayer en el programa, me parece que el trabajo de los externos. Hoy Garangui que tiene... que no es isla, que es un tipo que permanentemente de pasar por la banda, tienes que hacer jugar y tienes que colaborar mucho con Matías Fernández, si no se va a desgastar. Creo que Garangui y la U lo hace. Sí, yo veo un jugador que llega constantemente al área de los equipos rivales. Yo creo que lo va a tratar de mantener dentro de, insisto, este equilibrio y no caer en esta trampa que seguramente va a tratar de defender el equipo para... Vamos con los himnos, el himno paraguayo en Ñuñua. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El equipo pragmático, hasta la saciedad se ha dicho que, bueno, históricamente no esta selección, sino que todas las selecciones paraguayas manejan muy bien el jugadero, la pelota detenida y es que están muy atentos aquí. El himno nacional de Chile. Vamos con los flores del himno chileno. 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 Vamos con los flores del himno chileno chileno. Vamos con los flores del himno chileno 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 Juan chileno sagrado a Chile. ...sigue el público respaldando a Chile. Me gustó mucho lo que hicieron en el aeropuerto. Sí, los jugadores claramente se sintieron tocados por todos los actos de indisciplina previo al partido ante Uruguay. Ese acceso en alguna medida, en gran medida, desenfocó futbolísticamente a este equipo. Tras aquello, la gente respaldó en forma unánime a los seleccionados, al cuerpo técnico, a la llegada de La Roja al aeropuerto. ¿Es un partido clave? ¡Claro que es un partido clave! Hay que hacerse fuerte de local. Este es un rival directo, además. Absolutamente. Más en esta clasificación. El anterior termina casi... Mejor, ¿te acuerdas? Los primeros partidos sacó muchísimos puntos. Creo que está más de él. Entonces, por lo mismo, hay que aprovecharlo. Y entendiendo que en el resto de los equipos no hay un gran equipo así, un tratado. Salvo el Uruguay, que ahora queda libre en esta fecha, que definitivamente ha marcado esa diferencia y mantiene ese nivel exigente mundial en la Copa América. El resto, con el respeto, por supuesto, siempre en Argentina, que con Messi es uno de los mejores del mundo. El resto, me parece, va a ser muy competitivo. Con un Ecuador y en Venezuela que han crecido, no que Perú, de alguna manera. Pero con otros equipos que han ido bajando. Esperemos que Chile mantenga un buen nivel en este partido y que aparezca alguna de sus grandes figuras. Porque dentro de la cancha tiene tipos de verdad, de una categoría gigante. Ahí está la roja. Ahí están los hinchas. Ahí estamos en Unioa, con la cuarta fecha de las clasificatorias. Chile y Paraguay, a través del CD, Chinecarechuta. También ha soltado el chiqui. Gran lateral del equipo paraguayo. Esa gran excepción guaraní. Lo decía muy bien ante Eugenio Moliá, en anteriores clasificatorias uno daba por descontado que Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, más que Uruguay en las últimas clasificatorias, ya tenían los tíquetos, medio tíquetos para los mundiales respectivos. Hoy ha cambiado aquello. Me parece que está más parejo el nivel. Me parece que, bueno, en la salida de Brasil se abre otro cupo más. El 50% de los que juegan esta clasificatoria, a lo menos, van a tener opción de ir al mundial. Me sorprende lo de Paraguay, la cantidad de jugadores del medio local. Claro, tiene un lado positivo para, me imagino, el técnico en el conocimiento que tienen íntimo. Pero, por otro lado, demostrar que Paraguay es un equipo que tiene trabajo por historia, se sabe lo que juega, pero definitivamente es un equipo abordable. Y en eso Chile no tiene que ser ansioso, todo lo contrario. Esa intranquilidad que muchas veces confunde y distrae para tomar decisiones no tiene que existir. Canalizar todo eso en el buen juego y en tener mucho la posición de la pelota. Un minuto de silencio en memoria de Jesús Manuel Payares, ex presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol. Los 84 años después de insistir, señoras y señores, nos vamos con el fútbol en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Acá estamos en vivo, en la compañía de Anteugirio Poli. Este es Juan Dos Pones, acá está más arriba, al otro lado, González. Salida de Marco González, un rebote. En Estica Rivia será lateral al primero del partido para Chile. Imagen de nuevo del aire. Amaneciendo recién el partido. Este es Matías. Siempre Matías. Aranguis. Mira Alexis. Este es Sánchez. El fútbol internacional está en las pantallas del CDF. Salido de Pablo Contreras para Chile. Medell. Este es Marco González. Salido de Isla. Se replica Vargas. Ir Eduardo. Acá está Vargas trabajando cerca de la mitad de la cancha. Medell. Sánchez. Vamos Chile. Arrancó recién el partido. Alexis. Matías. El pase filtrado. Viene Humberto. Balón por fuera para el Guaso. Va enganchando Isla. Se ha... ¡Ay! Le dio Marisla, viejo. Lo que se ve en el campo. Se va lateral. El ruido bastante retrasado. Con el sector derecho. Y Sánchez por la izquierda. Seguramente se van a intercambiar. Mantén mucha movilidad. Pero no hay nicho. Es así la forma que se van a parar los delanteros. Teniendo en referencia a Humberto Soazo. Más por eso. Se ha encontrado desde el fondo. El portero paraguayo Diego Barreto. Acá estamos en vivo. Balón profundo. Balón por aire. Sacaba Marcos González. Este es Saedo. Acá está Nelson. Saedo Valdés. Sube Moret. Viene el capitán. Anticipo chileno. Sacaba no exento de vacilaciones desde el fondo. La contraña lateral. Este es Saedo. Acá está Nelson. Saedo Valdés. Siempre a Edo. Cambió la puerta por este otro sector para Bonet. Espera Ayala. A Edo Valdés. Le dio de lleno. Por dentro estaba Julio Dos Santos. La imagen se queda con el único atacante nominal de los paraguayos. Será Saquede Arco. Cuanto nervio. Cuanto tensión. Me quedaron cuatro. Y me quedaron cuatro. Y me quedaron cuatro. Y me quedaron cuatro. Unos amistosos. Italia 0, Uruguay 1. De los amistosos que está ganando Uruguay. Vargas. Marco González. Medel, el pitbull, este es Lobo del Aire, acá está Marco González, espera Matías Fernández, acá está el Mati Fernández. Olgo Ponce, con lo justo sacó para Contreras, se instala Paraguay en terreno propio de ahí, va a ser el fútbol. Presionaba Edo Valdés, Ponce, Marco González, Medel, el pitbull, González, llega Contreras, con lo justo Contreras. Presionaba por este otro sector allá, acá está Charles, Maranguiz, Medel, Matías, se recoge demasiado Matías, Isla, por fuera, muy despedido el pase del Guaso. Pronto al pulgar Eduardo Vargas, será saque de arco para los paraguayos. ¿Un partido como América Sánchez jugó con la izquierda? Puede ser, a lo fuera de los tres digamos, se jugó con tres delanteros. Sí, a algunos por derecha, por izquierda, incluso a algunos volanteó, casi como un segundo creación. Bueno, sale Libertad que seguramente en algún momento le va a dar cada igual. Estamos en vivo. Estiga Rivia, acá está Marcelo, Estiga Rivia. Esperaba Rivero, recuperación de Eduardo Vargas, siempre Vargas, acá está Vargas Sánchez. Talón por fuera, por dentro está Humberto. Vendrá al centro de Isla, un rebote. Cerró desde el fondo Mansur, reemplazante de la Silva. El grandote será, tiro de esquina, será córner para Chile desde la derecha. A ver si le damos desde, y con la propia medicina los paraguayos. Ojo con Lobo del Aire, que se va a ubicar en el palo de la mano izquierda del portero Barrito. Acá está Matías, amaneciendo recién el partido. Momentos de tensión para los paraguayos, Matías, el centro, ganando Mansur. Este es Alexis. Acá está Sánchez, siempre Sánchez, media vuelta de Sánchez. Quedó pasado a Edo Valdés, Marco González, Matías, Maguando Fernández. Insistencia de Isla, no nos falta. A ver si llega Isla. Llegó Isla, Mansur en la marca, una mano. Bonita y la mano viejo. ¡Qué pendiente que fuera! ¡Esto es asistente! Sí, me pareció malo también. Está rápida la cancha, se nota inmediatamente. Lo sé que te he visto con cara de angustia muchas veces en las jugadas. Bueno, trató de salir jugando en Chile. Porque hubo cierta desprovisibilidad, no hubo mucha precisión. Y es un poco producto de aquello. Entonces hay que tener mucho cuidado en el fondo con no equivocarse. Este es Pablo Contreras, acá está Bravo, salida chilena. Las instrucciones al borde de la cancha del Chiqui Arce. Marco González, ya conoceremos el banco. Ahí está, al borde del Banco Paraguayo está el Chiqui Visma. Como falta, bajaron a Sánchez. La infracción de aquí no será tiro libre. La idea es solamente a los defensores que no se giren aquí. Cuando lo hace con su habilidad y su talento, es prácticamente imparable. Va a tener que tener muchas variantes Chile ante esta cerrada defensa paraguaya. Dos Santos, este Julio Dos Santos, se frena Dos Santos. Espera Tiga Rivia, acá está Marcelo, siempre Tiga Rivia para los paraguayos. Si va Reisla, salida del pitbull, Medel, las colaboraciones de Matías. Siempre Fernández, le cae entonces la marca abierta está. Alexis, este es el niño maravilla. Sánchez, Perota para Humberto. ¡Oh, te arreglaba ese viejo que mojó tanto la cancha! Picó la pelota, viejo. Se fue como jaboncillo, ganó el partero Barreto. Es increíble, por eso que va a tener que tener mucha justeza cada habilitación, cada jugada que elabore, cada control también, teniendo en cuenta que la pelota está muy rápida y aparte tiene defensores que te están apurando. Entonces, ahí tiene que ser inteligente el equipo chileno. Y otro tema, un valor agregado tiene la paciencia el día de hoy. Me parece que Chile no se tiene que desesperar cuando no pueda encontrar los espacios, sino que seguir con la convicción en la movilidad y en la creación de espacios que, con los jugadores que tienen, en algún momento lo van a encontrar. Salida de Gualdo Ponce por el otro sector. Está Marco González, viene Chile. Acá está Humberto, el de los goles, siempre suazo. Colaboración de Arangui, vamos, Charles. Con confianza, Charles. Aranguis. Vieron los retrovisores a Isla. Zamudio lo deja ir por el otro sector. Será lateral para los paraguayos. Seguramente lo tomará Zamudio. Gualdo Ponce. Vamos a buscar el terreno, se les pasó la mano así, ¿eh? Jugaron un par de cigarrillos y se les quedó el agua dada, viejo. ¿Cómo estaban más jugando en cancha mojada o secas? Sí, depende mucho, ¿eh? Yo creo que para los jugadores que tiene Chile le puede servir, pero me preocupa un poco lo de atrás. Cuando trata de salir jugando es porque cualquier mal control, un pase que sea algo exigido, podría permitir al equipo paraguayo recuperar la mano. Salida de Chile por este otro sector viene Aranguis. La idea de empezar a acomodar su remate derecha, que es fuerte y de mucha potencia. Por eso se ve obligado Barreto a tirarla hacia el costado. Una de las razones es el por qué Sánchez juega más abierto con Isla. ¡Estamos en vivo! ¡Vamos Chile! ¡Todo Chile con Chile! Matías, el centro. Salida de los paraguayos, sacó Nelson Aedo Valdés. Espera a Dos Santos. Recuperación chilena de... El pitbull, Gary Medel. Bravo, Medel. Acá estamos en vivo. Siempre a través del CDF. González. Contreras. Matías. Humberto Matías. Reventón desde el fondo de Mansur. Ahora lateral. Vamos Chile. Aranguis. Sexta Charles. Acá está Aranguis. Singur. Señuñoa. Suazo. Isla. Tiruta para Alexis. Sexta rapidito. Vete el atajo. A ver qué inventa Sánchez. A ver qué inventa Sánchez. Esquillo Maravilla. Suazo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Viva el Terón en alto. La última intervención de Valdés y Santos. No se nota una gran preocupación de los defensores de Paraguay que tienen. Dos linas de cuatro muy bien formadas. Más un media punta junto a la de Valdés que es el delantero. Esto es lo que se termina cobrando. Viene Tiga Rivia. No se apuesta Paraguay. Nada más. Lo importante es tener paciencia para entender que puedan pasar minutos sin poder vulnerar la defensa y el arco paraguayo. O sea, ya que va pasando el partido se siente una seguridad en el equipo visitante que empieza a hacer crecer. Y eso, esperemos, no afecte tampoco a Chile. Que empiece a perder precisión, que se empiece a desesperar, tomar decisiones equivocadas y definitivamente no se vea un juego de conjunto. Y que tengan las variantes, como tú dijiste, para poder encontrar los espacios. Ahí metió un voluntario, me parece, el codo de Riveros. Ya juega desde el fondo el grandote, que es Mansur. Samudio. Dos Santos. Estica Rivia. Acá está Marcelo Estica Rivia. Centro. Perigroso. Que caranguis. Ayala. Funet. Ya toca Bonet. Aquí no. Se exhibe Riveros. Viene Bonet. Ganando desde el fondo, Contreras. Insiste Bonet ahora con golpe de cabeza. Arriba Ponce. Con el top de Contreras. Uy. Riveros. Este es Cristian. Acá está Riveros. Se echa atrás Riveros. Viene la colaboración de Samudio. Mansur. Dos Santos. La actividad para Bravo. En 13 minutos, algún balbuceo ofensivo de los paraguayos. Chile. El 40 años. Vamos Chile. Acá está Gary. Este es Bedell. Siempre Bedell. Alexis Sánchez. Como persigue a Alexis. Aldo Ponce. Contreras. Aranguiz. Uy. Se equivocó Marcos González. Ojo con este. Qué rapidito. Viene Estica Rivia para los paraguayos. Acá está Estica Rivia. Muy bien Bedell. Para el lateral para los paraguayos. No, yo no. No, yo no. No es mejor. No es foto activo. Pepito TV y la chanqueta. Oye, que era bueno Pepito TV. ¡A puerta! Te salió un aporte un día. ¿Lo hizo por mí? Sí. Ah. Una vez. Paso mucho. Salió caminando bien, sí. ¿Estaba lesionado? No. Estaba lesionado. No, no, no. Es la gente que yo lo volé. No, no. Es con cariño. Sí, absolutamente. Sí, por fin. Mano por aire. Habrá lateral. Silente el público de Ñuñoa. Este es Isla. Habrá de banda 15 minutos de este primer tiempo del partido. Isla. Este es Farabo. Waldo Ponce. Está quietado el partido. Siempre Ponce con Triras. El que sube por este otro sector, en Paraguay, a presionar. Era Bonet. El capitán de los paraguayos. Acá está Carlos. Bonet. Nadie pasa a la mitad de la cancha. Ahí llegan tres. Balón por aire. Acá está Contreras. Rechazó de zurda Pablo Contreras. Aguapear Matías. Vargas. Isla. Este es Humberto. Acá está Suazo. La media vuelta de Humberto. Engancha. Se engancha más atrás Aránguiz. Colaboración de Arexi. Siempre Sánchez. ¡Fuera! ¡Fuera! Esto que me tiran a Chilover. Los paraguayos allá. ¡Fuera! 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 ¡Fuera viejo! ¡Fuera viejo! ¡Fuera humada con lluvia! ¡Fuera viejo! ¡Fuera viejo! ¡Fuera viejo! Entonces por eso es que Chile tiene que saber que la rotación, la circulación, que no significa que sea el fútbol plano. Por momentos hay que romper aquello con un cambio de ritmo individual o nos pasen profundidad. Eso es lo que espera Chile. Salido desde el fondo de Mansur para el equipo paraguayo. Le falta el contra de Riveros, de Gary. Habrá tiro libre para los guaraníes. Acá está Estiga Rivia. Ya pasa por su espalda Samudio. Siempre Estiga Rivia. Dos altos. Peligroso. Samudio. Centro. Arriba Ponce. ¡Fuera! Le falta el Samudio. No pasa que va. Su afán de querer volver a su posición. Lo que demuestra también es la aplicación que tiene el equipo paraguayo de nunca perder el orden. Alguien lo puede revelar, relevar, perdón, por un tiempo. Pero él tiene que volver rápidamente para la ubicación que es de lateral izquierda. De no dejar espacio a ningún hombre libre del equipo nación. Este es Pedela. Acá está Humberto. Media vuelta de Suazo. Operación del fútbol desde el fondo de Mansur para los paraguayos. Samudio. Estiga Rivia. Darío. Este es Verón. Presionado a Alexis Sánchez. Gana Arangui. Y de mano a Edo Valdés. Tiene Chile. Tiene Matías. Siempre Matías. Con cachella de Matías. Alexis. Sánchez. Feliciado Vargas por la derecha y Sánchez por este otro sector. El jugador. El problema que ahí es donde no tiene ese jugador con características de pasar por su espalda, por ejemplo. Porque Arangui está más centralizado. Entonces no encuentra esa alternativa que sería distinta. Y diferente a lo que pueda presentar alguno de los volantes que viene acompañándole por el centro. Entonces vamos a ver si encuentra esa opción. Chile, Chile, más por derecha que por izquierda. Ni siquiera fue... Se vistió menos. Súper. Ojo, viene Chile. Centro desde la derecha de Isla. El rebote otra vez del grandote. Mansur será tiro de esquina. Será córrer para Chile. Estamos en 18 minutos de este primer tiempo. A ver si explota Ñuñu. Este es Matías. Acá está Fernández. Los gestos del Mati. Marcos González en el punto penal. Balón por ahí. Arriba Ponce. Le ganó Verón. Un surdazo. Un rebote. Verón. Medel. Se queda Medel en la mitad de la cancha. Con Triraz. Los dos por la mano. En Aquino. Estiga Rivia. Otra para Estiga Rivia. Abierto Dos Santos. Muy bien Gary. Este es el pitbull. El perrito de batalla. Medel. Matías. Sánchez. Siempre Alexis. Acá está Sánchez. El Mati abierto Isla. Penota para el Guaso. Humberto se posiciona. Allá en el punto penal. Un centro bonito. Matías. Es muy bueno lo de Barco. ¿Sabes por qué? Porque cuando la abre por derecha. Para que aparezca Isla. Él inmediatamente se va al centro. Para darle una opción de recepción de la pelota. Acompañando por supuesto a varios más. Con un muy buen volumen ofensivo en esta última fila. 19 minutos de este segundo tiempo del partido. Acá está el Mati. Acá está Matías. El centro. Balón por aire. No hemos ganado ni una pelota aérea. Ninguna. Bravos ahí los paraguayos. Vamos a ver a la Arisa. Tenga. Tenía su gracia Jonathan Favro. Estaba afuera de la cancha. ¿Por qué? Novia de Narisa. No, no lo sabía. ¿Te acuerdas lo lento de la católica? Sí, no, perfecto. Un poco lento dentro de la cancha. Rápido. Afuera sí. Viene Chile. Vamos Chile. Este es Batías, Isla, todo muy predecible, todo muy anunciado por el momento en Chile Revolución de Riveros, Estiga Rivia, Dos Santos El granote fue Dos Santos, interrupción de Medina el mejor hasta el momento en Chile Lateral, como que no frente el partido La demanda para el equipo paraguayo, sin goles en el estadio nacional de Santiago de Chile González, se equivoca Chile en la salida Algo trabado a Quino, arombrado el portero chileno Isla Siempre Isla Contreras, abierto a Estaranguis Bedell Este Jari Siempre Bedell González Vargas Riveros Al lateral para Chile No puede soltar esa primera barrera que ha puesto Paraguaya Con allá la Quino y Lideros Y se engancha además a Estiga Rivia Sí, lo que lo vería también es retroceder mucho a los delanteros Y eso es que incide en que después cuando quieras profundizar te cuesta Porque no encuentras hombres suficientes para aquello Eso lo hace transformar muchas veces Por eso decía yo esta condición en el toque Pero sin ser un equipo predecible, como tú le dijiste en su momento Que sea carente de sorpresa Eso lo tiene que encontrar en algún momento La exclusividad y la potencia de algunos jugadores O incluso con esto de jugar de primera teniendo la precisión suficiente Viene Edu, acá está Vargas Varguita para Chile Se equivocó Vargas Hasta ahí llega Chile Maquino, Estiga Rivia Viene Estiga Rivia Ahora réplica para el equipo paraguayo Lo toma Rivia Matías Fernández Dice que no falta verlo Dicimos que no ha seguido lo que se está diciendo el partido, ¿cierto? Carvalho y Pedrosa lo secundan Este es el problema, ¿verdad? Plotas detenidas Hay que evitar esto de los fouls innecesarios Los fouls que se suceden normalmente en estos partidos Están trabados, están forzados Sobre todo teniendo en cuenta la gran fortaleza que tiene el equipo Conte Paraguay, de hecho, ya la suena, sí, el ejecutante Y sí, gol que tiene el gol de cuadro Contra el gol de cuadro Desde esa posición Vamos Claudio, vamos Bravo 23 minutos de este primer tiempo del partido Está frente a la pelota, Víctor Ahí está Yala Alón para aire Lleudísimo Sálvulo de Sánchez No tengo consignada Se sintió, ¿cierto? Consignada hasta una llegada de Chile, viejo No, y de Paraguay tampoco Solamente en esta última intención Las tres goles que ha marcado En esta clasificación En el inicio Paraguay han sido de balones Perdió mucho Ahora la pierna de Sánchez Estiga Rivi Ha ido Valdés Al piso González Vargas Vamos Chile Pues despierte muchachos Matías Este es Fernández Abierto Isla Sube Vargas Sube Sánchez Tocino en Chile Aquí Estiga Rivia Marcelo Estiga Rivia Dos Santos Ha puso un golpe Dos Santos Vamos por este otro sector Está en el piso Dos Santos Detiene las acciones López el brasileño Sí, lo más sabió Puede haber sido la primera vez Que te maní Perfectamente Eso era poco Chile La salida de los paraguayos Que holgadamente articulan Holgadamente salen desde el fondo Ferrol Aquino Largo rechazo de Contreras Arriba el Mati Fernández Humberto Ahora, hay que entender Que estos partidos Contra los paraguayos Siempre son incómodos Siempre cuesta mucho penetrar Es una defensa Que se mueve muy bien No se sincroniza Para cuando ir a coberturas Es muy solvente Más allá que no es Esa defensa Que era absolutamente indestructible En la anterior clase piratoria Pero igualmente Es por eso que Chile Tiene que encontrar El momento adecuado Para profundizar Y en eso esperemos Que Soso no tenga Que reducir demasiado Que deje esa labor Más de creación Para Mati Fernández Incluso para Aranguiz Cuando él Lo ayude En esa responsabilidad Hemos tenido nunca Un partido fácil Con los paraguayos Aranguiz Este es Charles Acá está Aranguiz 26 minutos Del primer tiempo Contreras Alexis Sánchez Suazo Aranguiz Subo falta Sí señor Como infracción De Víctor Allá en pantalla Será tiro libre Para Chile Va a subir Marco González Este es Matías Acá está Matías Vamos Matías Si piensa Matías Puede venirla al Carabilla En el Estadio Nacional De Santiago de Chile 27 minutos En mucha distancia Vamos Matías De sobrepique Matías Acá está Fernández En la línea En cuanto a la pelota Quimaba Se estiró Barreto Y mandó al tiro De esquina La quería Domo del aire Salvó Barreto Para los paraguayos Siempre Matías ¡Gol! 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 de la Roja, 27 minutos, 27 minutos del primer tiempo, en un partido bravo, en un partido trabado, con un esquema defensivo de los paraguayos, le habían bajado la cortina, le habían puesto los cantados, la pelota detenida, el centro desde la izquierda, y Contreras, el experimentado central de China, ayer criticado en Uruguay, por la locura total en Ñuñoa, gana China 1 a 0, anotó Contreras para la Roja. Un cabezazo espectacular, uno pensaba, por todas las pelotas que habían llegado al área vía este balón detenido, vía córner, que habían sido fácilmente rechazados por los paraguayos, que había que cambiar, mutar un poco la forma para distraer las marcas. No lo hace así Matías Fernández, piensa que en el segundo palo está el desequilibrio, está alguno de sus compañeros, y definitivamente está un Pablo Contreras que se inspira, y que en un rechazo monumental, logra este 1 a 0 que es buenísimo. Porque estos partidos, insisto, son de mantener la calma, la tranquilidad, y donde no se puede desesperar el jugador chileno porque no encuentra los espacios. Ya se van a ir dando con esta diferencia, y seguramente va a obligar a un Paraguay a correr un poco más de riesgo. Chile tiene que mantener el orden y la buena distribución defensiva, porque hombres arriba va a tener para seguir y seguir. Es la primera que ganó por aire Chile, y la emboscó Pablo Contreras. Toma chocolate, paga lo que debe, viejo. Después de nuestro juguero, los paraguayos. Vimos del mismo antiguo, toca estar en sí siempre, Sánchez, media vuelta. ¡Ah! ¡Casi se dejó el paracato, viejo! ¡Ya! ¡Embuse contento! ¡Está bien, te estaba muy preocupado, ¿eh? ¡Está preocupado, cómo no, viejo! ¡Ya, cae 5-1, la linterna con 4.000 al tiro! ¡Ahora, se ganaron todos, viejo! ¡Colopopo, vamos Chile! ¡Está ganando Chile por 1-0! ¡Queremos terminar alegre este año! ¡En el fondo está Matías! ¡Este es Matías! ¡Acá está Fernández! ¡Gana Chile por 1-0! ¡Este es Matías! ¡Este es Matías! ¡Gana Chile por 1-0! ¡El pitbull, Medel! ¡El futbolista internacional está ahí nosotros! ¡Está bien, pinti, pinti, pinti! ¡También tiene viejo la linterna de 4.000! ¡Se va a ser la matriadora, viejo! ¡Ahora poleras mojadas para todos acá! ¡En la cabina del CDF! ¡Claro, esta noche, viejo, tenemos que ganar! ¡Salida de Medel, Sánchez! ¡Vamos Chile! ¡Isla, Humberto, Suazo! ¡Número, salida de los paros gallos! Me parece que lo cambió Alexis Sánchez con Roberto Banzos. Voy a buscar esa dupla que tanto los créditos debió a Uvinés y también por momentos a la sección chilena. Vargas viniendo más por la izquierda. Pero también, en un momento, incorporándose por el CDF. ¡Viene Alexis, acá está Sánchez, la marca de Sabudio, traba Sánchez! El desesperador Sánchez cobró el juez a 6.30, viejo, cobró falta de Sánchez. ¡Y nos fará por tu bien, lo dice Alexis! ¡Vamos Chileño! 31 minutos en los controles del CDF. ¡Acá estamos en vivo! Salida de Barreto, vamos, chilenos que tenemos que ganar. Balón con aire arriba. Triunfando en las alturas el lobo del aire, Matías. ¡Ridil! Matías, media vuelta de Matías. Se calenso, bonita Matías. Y dan la torrillado, dos para callos. Acá está Matías. Siempre Fernández. ¡Minuta al área! Manquino. Dos santos, seis tefones. Se cambió el Ticarribia. Exacto. Se parecía. En algún momento también el Paraguay me imagino va a ir a buscar algo diferente. Este giro, vista al frente, viendo quién puede ser algún posible receptor. Lo buscó en el segundo palo, pero no lo encontró. Me faltó algo más de posición en ese lanzamiento. Pero igualmente Chile, ahora que no tiene esa urgencia, esa obligación, porque ya va ganando, de apurar demasiado el juego. Lo que lo hacía equivocarse y ser algo opcioso. Parece que ahora puede tener algo más de calma. Suficiente y necesaria para en estos minutos descontrolar también a Paraguay. Que no se sale su libreta, en todo caso. Mantiene ese cerco defensivo que es muy pobre. Empezó a somar Matías. Empezó a somar Matías. Fernández Sánchez. Palón por fuera. Para que para acá bajan la altera. Por eso es un índice de la cortada de suelo. De presionado. Cabezas, Ruta. Bien, jugada que pese a cabeza. Cácero libre de Matías Fernández. Por muy poco no es. Con la reacción de Barreto. Como tú pedías, con sobrepique porque la cancha es rápida y podía complicar al arquero. Después de esto, justamente en una segunda, pelota detenida vendría este golazo. Porque el rechazo es perfecto. Bueno, los dos años se elevan de forma maravillosa. Y después Barreto que se quejaba, una supuesta falta que también tendrán un éxito. Sacándose mucha presión Contreras. Esa tortura mental. Luego del partido, enteros uruguayos. En vivo Medel. Esto con aquel paso ofrece disculpas Medel a la charla de Saranguis. El lateral será para los paraguayos. 34 se van a cumplir del primer tiempo del partido. Bonit. Bonit. Allá al acentro. Algo incómodo. Nelson Aido Valdés. Ahora fútbol desde el fondo para Chile. Con otros amistosos, Eslovenia 2, Estados Unidos 3. Costa Rica 2, España 2. Salida de Bravo. Acá está Bravo. Colón por aire. Manzur. Verón. Abierto está Bonet. Están todos los suplentes de Chile ahí al bordo de la cancha, haciendo el trabajo precompetitivo. Palón largo. Bonet. Acionaba Vargas. Y Barrito, que es dominador absoluto de la... Tiene un parecido al Gato Fernández. ¿Se ha perdido el Gato Fernández? Pero con Barro. Quiere matar. Va matar más Barres. Con 3-3. Dije el Gato, saltar a todos los camarones. Con Barro. Con tanto, ¿vieron? Habían exento de complicaciones de los paraguayos. Este es Contreras. ¡Garando Matías! Veo con confianza Matías. Ya Sobrín pasaba ya la rebotona ya en la lateral para Chile. No, es para, para los paraguayos. Es para los paraguayos. ¿Para dónde va, señor Everglópez? Vamos para allá. Para Chile. Matías. Acá está Aránguiz. Gire Charles. Le pegó. Un poquito disparo. Da rebote. Nueva instancia. Se quedó con la pelota Barreto. De mucha distancia. Va a ser la feces de un segundo enganche con Matías Fernández. 36. Y no abandona su libreto paraguaya. Yo dije, después, tras este gol va a adelantar por lo menos a Ayala por el sector derecho. Y quizás se va a centralizar. Va a picar más en diagonal como lo hizo en el partido ante Ecuador. Estiga arriba. Pero nada de eso ha ocurrido. Viene Chile. Tira en la roja. Acá está Vargas. Bajando aquí no. Balón por aire. Estiga Rivia. Acá está Marcelo. Estiga Rivia. Pasó por su espalda a Samudio. Uy, le queda a Edouard Valdés. Dos santos. Un rebote. Contreirás. Habrá tiro de esquina. Habrá córner para los paraguayos desde la derecha. Llegan solo tres. Tres guaraní. Vamos, Claude. Vamos, Bravo. A estar atentos. Acariciará desde el sector derecho Víctor Ayala. 37 minutos de este primer tiempo del partido. Está ganando Chile para la cuenta mínima. Balón por aire. Sacó Sánchez para el respiro de la roja. Mira Humberto. El que madruga es Bonet. Sacó Bonet. Y es el capitán de los paraguayos. Habrá lateral para la roja. Sí, lo importante es estarbando. Aquí vemos nuevamente el gol de Chile. Eso es lo que se podía reclamar. Había un pece de banquillo muy tradicional. Pero me parece que no existe. Gana primero la posición y después es el cabezazo. Y por supuesto la celebración de un Chile que veía un partido tenso. Que no era fácil jugar y encontrar algún espacio en este equipo paraguayo. Lo logra en una medida algo insólita para el equipo que se enfrenta. Ojalá que se pueda mantener y aumentar. Y en algún momento, me imagino yo, Paraguay irá a salir más de frente. Mira Humberto, acá está Suazo. Barón por la derecha, carga a Chile. Mire Chile. Este equipo más expuesto defensivamente, me imagino a dar licencia. No veo a la dupla central de mucha velocidad, ni Manzul, ni Verón. El gol del desagudio en algún momento nos va a soltar. O no creería. No creo que sea todo apostar, digamos, a una pelota para. El enfado, el enojo ahí de Claudio Borio por el foul que se cobró. El enfado, me gusta eso. Esto viene más bien argentino. ¿Sí? ¿Tiene algún lazo con aquella a su lado usted? Pero no se ríe, Poli. Ahora la tirada. Vamos Chile, está ganando 1 a 0 la roja. Acá está Humberto. Al gol le cobró Matías. Riveros. Bonet. Abierto Bonet de otro sector está Víctor Ayala. Se frena Bonet. Toma la diagonal Bonet. Estiga Rivia. Sube Samudio. Con uncio viejo con letras de liquidación. Anticipo de Isla. El que se engancha es Alexis Sánchez. Es una buena medida que detenga inmediatamente estos tipos de agresividad y de ir demasiado al límite. Tiene un equipo paraguayo que a veces cae en aquello. Buen partido de Medellín. Es un jugador que sabe y ha crecido muchísimo también en su paso por Boca Juni y ahora en el fútbol español. Sabe cuando desprenderse, cuando descargar, cuando descomprimir. De primera cuando mantener la posición de la pelota para hacer una pausa y ni hablar cuando tiene que recuperar. que es, me parece, su gran virtud. Siendo un tipo con una intensidad de juego, de verdad, de los mejores del juego. La perdió Aránguiz. Recupera Aránguiz. Acá está Matías Fernández. Rivero. Saquino. Bien, Marquitos. El señor Eduardo Vargas. Gara Barreto desde el fondo, que es dominador absoluto del área. 41 minutos se van a cumplir del primer tiempo del partido. Gara Chile. Por la cuenta, Miriam Añuñoa. Balón en llamas. Por aire. Dos santos. La viene vuelta del único amonestado del partido. Salida de Marcos González. No exenta de vacilaciones. Otra vez presionará por este otro sector. Dos santos para Paraguay. Bonet. Balón por aire. González. Humberto. Se equivocó Humberto. Aido Valdés. Dos santos. Dos santos y el centro. Y en su brazo, Destina Rivia. Por eso, Mano. ¿Aquí va? ¿Aquí va, viejo Juan? Se parecía de perfil mucho. Qué buena pelea. ¿Quién vio la pelea, Araquí va? ¿Mereció perder, dijeron? Sí, fue el robo, viejo Juan, hermano. Acá no lo vio nadie, están todos colgados, viejo. ¿Qué? ¿Aquí va, viejo Juan? Todos los camarones. ¡Vuelo! Viene Chile. Se nos va el primer tiempo del partido. Este es Contreras. No hizo más que un pase a Marco González. Paró por aire. Respuesta de Aquino. Medel que recorre la franja, que recorre desde la mitad, indistintamente por la derecha y por la izquierda. Acá está Matías. Se engancha Humberto. Espera Vargas. ¡Ah, ya quedó con Chupete viejo! Se le cayó el paco de soldar a Humberto. Vamos, Chupete. Tengo fe, Chupete. Bonet. 43 minutos del primer tiempo del partido. Maedo, Valdés. La marca de Pablo Contreras. Feble resistencia del autor del único gol del partido. Siempre Bonet. Dos santos. Era Bonet. Once. Edel. Salida fluida de Chile. Vamos, niño maravilla. Cae con Exis. Se manda Sánchez por dentro, Humberto. Vuelven cinco paraguayos. Acá está Sánchez. Otra vez va Sánchez. Acaba Bansur. Matías. Fernández. Verón. Darío. 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 Bien, Arán. Participó a Bonet. Será lateral para los paraguayos. Se nos fue el primer tiempo del partido. Riveros. Bonet. Espera, Quino. Siempre Bonet. Dos santos. Lo madrugó. Medelgari. Y será lateral para los paraguayos. Acá está. Para los bonet. Viene Ayala. Recupera Chile. Rescata la pelota Vargas. Le persigue a Tigarribia. Viste un bonito ataco. Elaboración del Guaso Isla. Por este otro sector sube y se proyecta a Charles. Aránguiz. Matías. En el semicírculo está oferto. Este es Matías. Fernández. Aránguiz. Matías cuando quiere se encontrará con el capitán. Siempre Matías. Aránguiz. Lucio demasiado. Descorpiado Alexis. A Sánchez. A Sánchez el brasileño. Es el último minuto que se hace indispensable mantener esta diferencia. Se ve un paraguay que está buscando algo distinto. De los mismos hombres. Yo me imagino que va a ser un cambio. Siento que puede entrar. Más ofensivas. Liberando más aquí de arriba también. Muy contenido. Ha sido muy preocupado de la subida de Isla. Le dimos la mano que se le cobraba justamente a Julio Dos Santos. Y en ese atrevimiento supuesto. Chile va a encontrar con los empatios. Ahora tiene que estar mucho más conectado. Por momentos no lo ha logrado. Cuando ha tentado juntarse. Ni suazo con algún compañero. Los últimos meses. Esa precisión. Esa creación de situaciones tiene que aparecer constantemente en el equipo. Ahí está comentando Ante Eugenio Puri a través del CDF. Isla. Eduardo Vargas. Proyecta Marcos González. Espera Isla. El Fondo Internacional está ahí nosotros. Claro, nosotros estamos a través del CDF. Vamos desde el fondo Manzur. Qué rudo. Aquino. Estira muy bien. Muy bien. Es lo barco que aparece. Deja acá arriba. Y el otro no aparece como va. Se nos va el primer tiempo del partido. Está ganando Chile por la cuesta mínima. Nada más. Primer tiempo terminado. Con sobre 45 mil almas en el Estadio Nacional. Está ganando Chile por 1 a 0. Anotó en los 28 minutos de cabeza Pablo Contreras para la roja de todos. Sí, un golazo de parte de Pablo Contreras que le permite a Chile ir ya ilusionándose con un buen resultado. Pero también sosteniéndolo con un trabajo incansable, sobre todo cuando Medel y Aránguiz tienen que recuperar la pelota. Inteligentes en aquello, en los recursos que ha presentado Chile que han sido difíciles para poder vulnerar una defensa bien parada, bien organizada como es la paraguaya. Que no te da muchos espacios, pero en general me parece que Chile ha hecho un partido correcto. Y en eso tienen que entender y convivir con los momentos en que seguramente va a ser superado. Ojalá que así sea para que Chile pueda mantener e incluso aumentar, por qué no, con una defensa más expuesta, la ventaja y quedar los tres puntos acá en Chile. Diálogo permanente de los chileros rumbo al vestuario. Nos vamos a la pausa. Nos vamos al corte. Chile le gana Paraguay por la cuenta mínima Ñuñoa. Estamos de retorno, estamos de vuelta a Paraguay en la cancha. Hace largo rato salió el equipo guaraní. Por lo menos desde acá arriba no advierto alguna modificación. Ahí sí, ahí sí. Viene Pérez. Te contestaron evidentemente. Tengo el monitor acá al lado. Viene Pérez. No, tenía entrenado ya usted Pérez. No va Lucas Barrios. Entonces, por el momento. Volante del Vía Real. De 22 años. Veremos quién se fue en los paraguayos. Todavía no asoma Chile. 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 Se ve bien la cancha. Se ve bien la cancha. Muy bien. O sea, rapidísimo. Eso, yo creo que incluso en algún momento influyó y afectó a los jugadores chilenos. A los paraguayos menos porque sin vergüenza ellos cuando están apurados atrás rechazan con pelotazos largos. Pero, en general, me parece que le costó adaptarse a eso del equipo chileno. Ahí está el público sobre 45 mil personas. Un virtual lleno en el Estadio Nacional. Y en la mañana quedaban solo mil entradas. El público sigue acompañando a la roja. Esos son los malos resultados como forasteros. Ahora, habrá que consignar también que enfrente tuvimos a dos selecciones que seguramente clasifican a las punteras de estas dos. O sea, sacan más que los resultados en la forma y la cantidad de goles que necesitan. Sí, sí, sí. Eso creo que de alguna manera también molestó y decepcionó. Frustró. Siempre viendo con la ilusión esto de que a lo mejor se pueda revertir la historia contra el argentino jugando partidos de opciones de visita. No sucedió, pero rápidamente una reacción contra el Perú. Se jugó bastante bien, con algunos rígidos y algunas vacilaciones. Pero, en general, me parece que el equipo chileno supo salir de eso con carácter. Y está demostrando lo mismo. Con un fútbol apropiado al rival. Me parece que eso también, de alguna manera, uno lo tiene que entender. Vamos a ver si en este segundo tiempo se puede, incluso, aumentar esta opción de Chile de ser un protagonista absoluto. Un equipo paraguayo que ha mostrado bastante poco. Bien defensivamente, como es tradicional, pero de tres cuartos de cancha para arriba, la verdad, muy poco. Saludos para Leonardo Felipe Miranda, saludos para Fabián, para el Juanito de Coyay, que para Carlitos de Arica, para Gonzalo de Talagante, para todos los que nos prefieren en esta sintonía. Tengo el teléfono, pero con 60.000 mensajes colapsados y 40 invitaciones para Sábado. Vamos a jugar el segundo tiempo. Acá estamos en Ñuñoa, dirige el pelado López. Se fue bonito el Paraguay, me informa Chiqui. Me muestra, picaba, y el Chiqui. Es medio nervioso, viejo. Vamos a jugar el segundo tiempo en marcha en Ñuñoa. Movieron los paraguayos. Salido del pelado Verón. Vamos a poner la posición. Dos santos. Revisión de Riveros para el equipo paraguayo. Caeja, Mansur, Riveros. Mansur. Canta todo el estadio en Ñuñoa. Falón por este otro sector. Sube Samudio. Estica Rivia. Este es para cero, Estica Rivia. Samudio. Otra para Estica Rivia. Cayó Samudio. Dice que dio falta al árbitro del encuentro. Lo advertía ya Dante Eugenio Poli. No hay que hacer faltas ahí. Primero ha molestado en Chile. No, 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 Dante. Isla. Sí. Vemos que llega tarde. Esa infracción y es para Amarillo. Estoy absolutamente de acuerdo con el criterio del árbitro. Pero no con la decisión de Isla que puede haber evitado esta falta. Que sabemos, saben aprovechar muchas veces bien los paraguayos. Acá muchachos hay que estar atentos, metidos, concentrados, aplicados. Está Manzur, está Edo Valdés, está Rivero. Vendrá al centro desde el sector izquierdo. Acariciará a Víctor Ayala, balón por aire. La sacaron cuando la pelota quemaba prácticamente de la línea. La tuvo Manzur, será tiro de esquina para los paraguas. Incluso no siendo los expertos, sino los equipos de acá sacan muchas ventajas. Porque es una pelota que cae muy rápido y que para el arquero es muy difícil poder salir a cortar. Estamos en vivo. Este es Víctor Ayala. Venía cerrado al primer palo. La querida Edo Valdés, otra vez será tiro de esquina. Otra vez será córner para los paraguayos. Los gritos de bravo el portero chileno. Acá está Ayala. Apareciendo recién el segundo tiempo del partido. Allá el acentro cerrado. Vendé. Media suazo, media vuelta. Arriba bravo. Muy bien bravo. Había que puñetear ahí. Era una pelota complicada. Sí, salió a cortar dos pelotas muy difíciles. Y lo hizo con gran seguridad. Esta es la primera donde el puñetea, a pesar de pasar a llevar a su compañero. Y después la segunda también que logra contra una pelota muy alta. Y donde toma el riesgo de ir. A pesar de los problemas que había tenido en otros partidos. Ahora lateral para Chile. Isla. Dando desde el fondo Tarigo. Verón. Verón por aire. A Edo Valdés. Estica Rivia. Toco Estica Rivia. Sube Riveros. Por este otro sector está Pérez. Centro. Pide el mano de Puerto Ponce. Habrá lateral para los paraguayos. Lo va a tomar Pérez. Se exhibe Estica Rivia. Por este otro sector pide la pelota Riveros. Sexte es Cristian Riveros. Vargas. Muy bien Varguita. Sánchez. Tiro Corto Matías. Aquino. Vienen los paraguayos. Estica Rivia. Aquino. Cuando quiere se encontrará con Marcos González. Isla. Estica Rivia. Uy que peligroso. Estica Rivia. Varón por aire. Sánchez. Qué bien. Alexis. Qué bien. Niño Maravilla. Alexis. Van a llamar a Alexis. Siempre Sánchez. Buena. Vida. Mira. Menuda. Una. Buen niño Maravilla. Bueno. Faltar. En contra de allá. Y demuestra la tarjeta amarilla. Este me parece exagerado. Hay que ver la alteración. Es cierto. Pero me adelanto porque creo que no era necesario. Pero eso. Va a buscar la pelota. Sí es cierto. Lo pasa a llevar. Pero hay una intención muy clara. No lo advierte así el árbitro. Y le coloca la segunda tarjeta amarilla. En estos minutos. Donde demuestra casi es la radiografía de unos. De un inicio muy complejo para la industria. Que se dedica más a defender que atacar. A lo que habíamos hablado. Y que seguramente iba a suceder los primeros instantes de este segundo tiempo. Cinco minutos de este segundo tiempo del partido. Está ganando Chile por 1 a 0. Acá estamos en vivo en el Estadio Nacional. Anotó Pablo Contreras en el minuto 28 del primer tiempo. Medel tomando a Estigarribia. González a Mansur. Caerá al centro de Víctor Ayala. Hay tres en el par de una. Acá está Ayala. Balón por aire. Un taco. Arriba Medel. Media vuelta peligrosa de Julio Santos. Estigarribia. Balón por aire. Vamos Chile para la contra. Acá está Matías. Abierto Vargas. Insiste Chile, mano. Un amado de Samudio. Clara, nitida. Es para Marilla, viejo. Yo entiendo los recados de Chile, pero me imagino y espero. Después de entrar, le pongo la capital. Ahí está. María Corroma y la Siamudio. Atajó la brota en el medio campo. Evitando el pase profundo hacia Eduardo Vargas. Que arrancaba por la derecha. Si no me acuerdo, la queda amarilla. Che, ahí va. Che, era demasiado obvio. Qué minuto ya. De sufrimiento, de pelotazos. Dentro del área. Siempre después de la tormenta, la calma llegará. Dice Feliciano, viejo. Y después del ticket. Vamos, chileno. Vamos, Humberto. Acá está su aso. De media vuelta, Humberto. Se toma la esperada. Barreto, Manoteo, será tiro de esquina. Habrá córner para Chile desde el sector izquierdo. Era importante responder para que Paraguay se dé cuenta que todavía Chile tiene los argumentos suficientes para llegar. Era difícil el remate de su aso. Porque el ángulo era muy complicado. Y si todo lo saca, Barreto que nuevamente reacciona muy bien. En vivo Matías. Arriba Barreto que ha dado mucho rebote. Viene Humberto, fuera de su hábitat. Acá está el perado suazo, el sanatorino. Con Treras. Embolsando Barreto, el portero de los paraguayos. O no, por fuera. Gran partido del Pelusa. Gran partido de Matías. Humberto, bonito pase para Vargas. Va a llegar Edu Vargas. Acá está Varguitas. Lo madrugó Víctor Ayala. Era Sánchez por el otro sector. Lo madrugó Ayala y será tiro de esquina. Será córner desde el sector izquierdo para Chile. Ocho minutos, ocho minutos, ocho minutos. Con gritos desesperados de Barreto. Acá estamos en vivo. Viviendo, faltitando el triunfo de Chile. Pero para Gallo, por un acero. Sigue Waldo Ponce. Acá está el Pelusa. Acá está Matías. Palón por aire, arriba Sánchez. Isla de media vuelta. Barreto. Bernal Pérez. Isla. El oso de Gary. Va a reventar Bravo. Uy, lo va a apurar a Edo Valdés. Mire, con ese... Me pongo nervioso, pof viejo. No se me doy cuenta. ¿Dónde toca? Ganó por aire. Salida paraguaya. Este es Estiga Rivia. Acá está Marcelo Estiga Rivia. Con problema Marco González. Me parece que lo empujó Estiga Rivia. El paqueado de los paraguayos será tiro libre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Paraná. Paraná. 10 minutos del segundo tiempo del partido. Está ganando Chile por la cuenta mínima. Largo rechazo del capitán. Este superpasuazo pide mano. No sé, el árbitro de López. Tiene Fulmán, fue un viejo. No fue, para nada. Bien, bien. Vieron. Viene Cristian Riveros. Carga en los paraguas. Con este concepto está Samudio. Samudio para los paraguayos. Uy, centro peligroso, arriba Gualdo. Vino Fonsky, asistencia de Samuel, muy bien Vargas, acá está Eduardo, viene Vargas, el renquino, Vargas, Isla, Matías, siempre Matías, Bexis, este es Sánchez, llega Aránguiz, llega Aránguiz, no llega Aránguiz, habrá puntos desde el fondo para los paraguayos en 11 minutos del segundo tiempo. Sí, hay que retomar de nuevo el control del juego, en definitiva Chile lo va perdiendo porque el ritmo que trata también de poner, el paraguayo es más alto, más alto y de una versión en que a Chile no le acomoda mucho, que le permite la pelota, entonces desde ahí tiene que bajarla nuevamente, empezar a tenerla con velocidad y con movilidad para seguir sorprendiendo la defensa de Paraguay. Viene Isla, acá estamos en vivo, desde el Estadio Nacional de Santiago de Chile, a través del CDF, Isla. Complicaciones en el fondo, Paraguay, un barreto reventó. Este es Waldo Ponce, acá está Ponce, Contreras, autor del único gol del partido. Valdo Ponce, bonito pase, Mauricio Isla. Viene Chile, pelota para Humberto, acá está Suazo, por el otro sector, Alexis Sánchez, se frena Humberto. ¡No! La perdió, la guateó y la ganó. El rebote en el otro operado, Verón, será tiro de esquina desde la derecha para Chile. Vamos a llegar a los 13, puede ser el minuto de la suerte para la Roja. Este es Matías, acariciar a Fernández, está Waldo Ponce también. Marco González, balón por aire. Salida para Guaya, el que espera es Pérez, acá está Hernán. Viene Pérez, Estigarribia por fuera. Siempre Pérez, Estigarribia. Se frena Estigarribia. Recuperación de Chile, muy bien Pablo. Contreras, una falta de Estigarribia. Y Xevert López. Sí, pero cuidado, la jugada se produce en un contraataque muy rápido de Paraguay y no estaba bien parado Chile. Me parece que todos estos gestos son para ordenar, para alentar. Y por supuesto, sobre todas las cosas, para entender que Chile va ganando 1-0 y que es necesario que estas cosas no sucedan. Porque transformar este sistema defensivo para Paraguay en algo más ofensivo, lo ha intentado en este segundo tiempo y en algún momento con éxito. Es cierto que con un juego más delucido, pero muchas veces eficaz. Los Santos pierde la brota, Los Santos recupera Chile otra vez. El 2-11. Tiene un buen partido, uno de los futuros del partido es Matías. El cometido en infracción será tiro libre para la Roja Tuya. Es necesario su liderazgo ahora. Que él vuelva a tener la brota, como lo ha hecho en parte de este primer tiempo y sobre todo en el segundo, en este inicio donde Chile tiene que recuperar la posición de la pelota. ¡Gari! 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 Listo para Gary, 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 le grita a la Medeli. Ya juega Ponce. Matías Fernández. Medeli. Contreras. Presionará Dos Santos para el otro sector. Presionó Dos Santos, se equivocó Contreras. Lateral para los paraguas. Allá se ubicó Víctor Ayala en la posición de Bonet. Medel. Contreras. Un rebote y será lateral frente al banco chileno para la Roja. Jugará Aránguiz. Acá está Charles, Aránguiz, Matías. Siempre Fernández. Contreras. Ahora juega de derecha. Ahora juega bien Contreras. Salida desde el fondo de la Roja. Este Fargas. Medel. Isla. Vargas. Anticipó Estiga Rivia. Cuando se prepara Edgar Benítez. Al borde del terreno de juego. Este es Sangu. Uy, cómo lo acomodó, ¿eh? Delantero, Benítez. Cierro por usted. Matías. Humberto. Matías. Acá está Matías. Siempre. Ay, se equivocó Fernández. Rivero. Suazo. Perú está para Vargas. Abierto Isla. Acá está Isla. Ay, Barreto. Llegó Chile. Sí, vuelve a llegar con mucha gente. Me imagino que va a entrar por Juro y Dos Santos, que ha aportado poco y nada. Sobre todo en este momento que lo necesita más el equipo paraguayo. El ingreso de un delantero. Me va a ofrecer por lo menos un descanso. Por lo menos una compañía. A lo mejor hasta una asistidora en el zona de Ovaldez. Siempre estoy pensando en que con esto Chile va a tener más espacios en el mundo. Viene el Zamudio. Este es Zamudio. Acá está Hiddo Valdés. Luchando solo contra el mundo. Ay, qué peligroso, mamita querido. Falta de él. De él. Eber López dice, el brasileño, que será tiro libre para los paraguas. ¿La vemos? Sí, cuando se cae me parece que lo pasa a llevar. Casi de manera involuntaria. Pero le entrega un tiro libre, peligroso. Y no aguanta que Ayala le pega muy bien a la pelota. Ahí está Edgar Benítez. Es Paraguay. Tiene cuatro en la barrera, paramos. Seguramente le entrará Víctor Ayala. Allá. Sale, sale, vale. A paso adelante. Ayala. Rebote en la barrera y será tiro de esquina, será córner. Se fue Dos Santos en Paraguay. ¿Se lo dije cierto? No. Como no te lo hayas ratificado, estábamos especulando. Pero ahora confirmar. Otra vez allá, la acariciada desde el sector izquierdo para los paraguayos. Acá estamos en vino a través del CDF, señor Filio. Diego Maldés, Iberos, Mansur y el pelado Perón, que convirtió en trancecuatorial. ¡A centro, Bravo! Cuñetazo del portero. Media vuelta de Hernán Pérez. Siempre Pérez, Benítez. Muy bien, el tico. Falta de Benítez. Uno más ausente. Es cierto que ha cargado el juego por la izquierda del equipo paraguayo. Pero Aránguiz no lo veo en una posición donde le pueda generar mayor beneficio al Chile. Muy bien, nuevamente Bravo. Se van a apuntar con gran fuerza, mucha vitalidad y energía que es necesario frente a tipos poderosos en eso, como es el equipo paraguayo. Entonces, es bueno que Aránguiz aparezca, se involucre, porque quiere decir que Chile también tiene y cuenta con más posibilidades. Balón largo, perota llovida, sacando desde el fondo Samudio, insistencia chilena. Acá está Alexi, falta. Hombre a tierra, corto al piso, bajaron al niño, maravilla, será tiro libre para la roja. Ojo para Matías. Ojo para Matías. Ahora tiro libre de pelota detenida está Matías. A ver si gritamos el segundo, dale fuerza Matías. 20 minutos del segundo tiempo. Acá corre Matías. Y Barreto aguanta la pelota, entraba y quemaba. Manos tiene el portero para Asmayo. Este es Alexi, es el niño maravilla, Humberto. Le va a entrar Matías, siempre Matías. Bueno, en el luchino, al guaso viejo, Isla. Se frena Isla, muy bien Isla. Matías, media vuelta de Matías. Uy, que era bueno el pase entre líneas. Estaba abierto y adelantado Isla. De los mejores partidos que le he visto a Matías Fernández en el último tiempo. Bien, Barreto, no se quiere complicar y termina rechazando con la palma de sus manos. Lleva buena ubicación, algo al centro, potencia, pero no alcanzó. Sabudio. Este, uy, se complica Ponce. Aido Valdés. Muy bien, Pablo. Quedaron atinados ambos. A Contreras y Aido Valdés. ¡Vamos! Este Sánchez. Va a tirar fuera Alexi Sánchez para que sean atendidos los dos que están en el piso. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, porque el quiso controlar y salir jugando, Waldo Ponce. Y si hay un favor que siempre está intuyendo eso, para obligar al error, es Aido Valdés. Sale muy rápido, muy fuerte también. Ahí lo vas a llevar. Ahí, en ese momento, lo golpea en la cabeza con su pierna. En todo caso, muy bien yendo al suelo, para recuperar esa pelota. Es lo importante. Cuando uno se equivoca, siempre esa desconfianza positiva. Saber que a lo mejor puede suceder, y hay que lograr auxiliarlo. Cosa que sucedió en esta última vez. Ambos muy lesionados. Acá hay mal. Sí. Sí, dale un beso. ¡Jocado Contreras! Sí, dale un beso que hay más dolor. ¿Qué otra cosa? Que uno le hizo más grave. Ojalá que así sea. Ha jugado buen partido Contreras. Cuesta, de repente, cuando tiene que salir jugando por su pierna zurda. Que no la maneja mal, pero claramente no es de su naturaleza. Y ha estado muy, muy, muy presto. Muy concentrado. Muy aplicado. En esa línea defensiva que incluso... El fair play de los paraguayos. Ahora el lateral lo tomará Aranguis. Vuelve Pablo Contreras al terreno de juego. Estamos en vivo de fútbol. Tenemos casi 23 minutos del segundo tiempo. Zerón. Mansur. Zerón. Bueno, por aquí otro sector para Zamudio. Más adelantado que en la primera etapa. Será lateral para Chile. Lo tomará Isla. Eduardo Vargas. Matías. Media vuelta de Matías Fernández. Sí, señor. Cuando la pierde parece que quiere recuperar la pelota y lo golpea. Creo que es eso. Está perdiendo muchas faltas innecesarias, Chile. Ahora, infracción de marcas. Contra Zamudio. Y la búsqueda y el jugo paraguayo. Se nota que él casi como lo mira y pone el cuerpo para justamente sentir el impacto y tocar. Y después tener otro tiro libre más. Entonces no hay que caer en eso. Está frente a la pelota Víctor Ayala. Tiro libre para los paraguayos. Acá está Ayala. Arriba. Bravo. En el caso del portero y capitán de Chile. Se prepara Matías Campos Toro. Informa Chico Riedma. Vargas. Humberto. Espera Sánchez. Acá está Suazo. Y ahí. ¡Ay! Que la bonita viejo. Acá del estado Isla. Vamos a ver quién es el de Sánchez. Si es Aránguiz. Decíamos. Un grupo que no se menos en el juego. O uno de los dos delanteros. Vargas. Vargas. Ah, Vargas es que sabe. No, no. Ah, perfecto. Sánchez por el que bajé se romperó. También el clino por el que es Vargas o Paráez. Salido de los paraguayos. Acá está Miguel Sabudío. Abierto. Espera la pelota de Stigarribia. Balón para Benítez. Eites Benítez. Otra infracción más. 25 del segundo tiempo. Sí, ya es un abuso del recurso. Esto de ir a detener, a controlar, me parece que no lo han hecho de buena manera. Incluso ya doblando la marca, cuando es muy difícil que el jugador pueda sacar ventaja, igualmente lo hace. Sale Suazo definitivamente. Lo deja a Vargas y a Sánchez para el contraataque y para una opción en velocidad de su potencia. Vamos Matías Campos. Lindo personalidad que juega en Álvarez. Otra vez tiro libre para los paraguayos. Este es Ayala. Balón por aire, Bravo. Arriba, notable el portero. Reivindicándose el portero chileno. En dos pelotas muy complicadas para que vuelva a ser el gran capitán de Chile. Estuvo sencillamente notable, Bravo. Impresionante lo de Bravo. Esas pelotas que son muy difíciles. Y Verón que va al choque. Y me parece que era para cobrar incluso infracción para que eso no vuelva a suceder. Pero en todo caso está dos veces brillante el portero. Porque lo permite mantenerlo. Ahora sí, lo que sigue preocupando es la cantidad de fouls que se han hecho. Sí, mucho, mucho. Eso le ha permitido acercarse más. Porque en el juego mismo Paraguay ofrece muy poco. En el juego colectivo, el construir algo, el elaborar un fútbol un poquito más técnico. Eso no sucede. Levanta la pelota constantemente. Sobre todo con tiros libres de un... Habrá tiro libre para Chile. Acá está Matías. Partido de alto voltaje. De mucha tensión, de mucho nervio. Ayuñoa. Vargas, Isla. Acá está el guaso en la media vuelta. Será tiro de esquina. Será córner. Sí, señor. Los reclamos de ese mudio. A ver si de otro córner viene el segundo de Chile. Nos vamos a meter en recta final del partido. Vargas Sánchez y Matías Campos Toro. Llega Lomo del aire. Con Treras en el primer palo. Momentos de incertidumbre, de tensión en Paraguay. Acá está el Pelusa. Balón por aire. Sacando a Mansur. Insiste Chile. Este entraveritado es Matías. Ha ido Valdés. Balón por aire. Fuera carajo, dice Barreto. Insiste Chile. Arriba Vargas. Isla. Vamos Chile. Sánchez. Pero eso tiene un gran viernes de la tarjeta. Le va a mostrar tarjeta amarilla al árbitro del encuentro. Al pelado, pero en segunda en contra. Ese abusador pelaba. Segunda en contra de nuestro Alexia. Sí. Muy brusca. Mira, va a buscar más la pierna que alguien. Cuando le porta la tarjeta amarilla, como bien. Incluso hay un gesto como pensando que puede haber sido un castigo peor. Va directo a golpear. Esa dolió hasta en Barcelona. Esa dolió hasta en PEP. Pero está claro que el campo Toro va a entrar como volante por izquierda. Y va a centralizar a Aránguiz para que apoye. Para que comparta esa labor en el medio junto a un medero. Esto ha sido incansable. Esto ha manoteado alto. Enlace, enlace. Es enlace. Es enlace. Aparece el Lázaro. Aparece todo en los camarógrafos. El 91. Enlace. Viene Cardoso aquí. Se anunciaba como titular en los paraguayos. Veremos quién se fue. Y si va por fuera de la barrera. Al paro de la mano izquierda de Barrito. Pregunto yo. Acá está Matías. Matías. Se fue Stigarribia. Bajo partido Stigarribia también. Lo que demuestra que en general. Mucho fútbol no ha puesto. Grandes ideas no ha tenido. Se ha basado principalmente en uno de sus argumentos. Lógico. No. Era para función. Una roja. Absoluta para... Un saladozo viejo ahí. Cuando se entra en los cinturones, los cortones, la billetera. Hay que tener la fianza viejo. Ya contamos. Se puede hacer eso en la vía. Viene Isla. Siempre Isla. Matías. Acá está la figura del partido. Matías. Me ha gustado. Sí. Se siente importante. Creo que sus compañeros también le entregan ese liderazgo. Se nota que ha estado con más suficiencia. Que ha estado más compenetrado. Ha entendido dónde ubicarse cuando no tiene el aplote. Y después ofrecerse siempre con personalidad para que Chile la vuelva a tener. Ha sido un muy buen partido hoy. El Matías. Uy, qué peligroso. Muy bien. Venía Pérez. Este es Gary. Acá está Medel. Matías. Arrancó el partido sin goles. Los primeros minutos Venezuela y Bolivia. Próximos rivales de Chile. El 3 de junio en Bolivia, Chile. El 9 de junio en Venezuela, Chile. Acá está ya la... Centro, mi pasado. Para Saquille Arco, para La Roja. ¡Bien, bien, 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 bien! Vamos a dejar fuera claro a Bravo. Ahí está Chupetón. Después del partido usted, usted se queda acá, ¿cierto? Claro. ¿Vieron el nombre del fútbol? Análisis completísimo lo que pasó. Sacar Bravo. Baló por aire. El partido de Sánchez que hizo el ámbito de encuentro. Ese duelo, ese duelo está bravito. De Sánchez con el... Uy, con el pelado de Verón. Cardoso. Hubo mano de Cardoso. Y el asistente que está por el otro lado no levanta la bandera. Ahora le puso Verón López. Ahora Cardoso, un gol por lo menos de un metro y noventa. Dios. Que aguanta la línea de espalda. Que descarga los volantes que pueden venir más atrás. Que se va a tratar de juntar mucho con Benítez. Seguramente con Madero Valdés. O sea, ya con varios hombres dispuestos a eso. Viene Esteban, viene Paredes. En cualquier instante, en cualquier momento en Chile. Mira, está calambrado Vargas. Impresionante. Ha corrido un montón. O sea, cooperando. Y siendo generoso cuando el equipo necesita de todos sus jugadores para recuperar la pelota. Es por eso que cuando hablamos de ser un equipo defensivamente solvente. Son todos los que participan de la pelota. Y el equipo lo ha hecho. Hasta el momento ha sido de verdad impecable. Y lo de Bravo también fantástico. No sé de las críticas que uno puede haber hecho. Me parece que ha hecho un gran partido. Esta pared es en la cancha. 33 minutos del segundo tiempo del partido Al área, al quiero gritan Sale Barrito, el portero paraguayo Que es dominador absoluto del área Allá Pelota aérea, una infracción de Aedo Valdés Este es Matías Campos, acá está Matías Campos Toro, Fernández, perdió la pelota Matías Vienen los paraguayos, aquí nos tocó por este otro sector Viene Alexis, siempre Sánchez Lo cruzaron y quedó lastimado Sánchez Entrada fuerte de Mansur me parece Mansur es a morir, a ver Se está entornando Es aquí, no, ahora aquí no, se está entornando Pero cuando agarra la velocidad Es muy difícil de tener Ahí directa, claramente Ya está algo inocente La mirada en la pelota para seguir jugando En vez de tratar de absorber el choque Poniendo el cuerpo de otra manera No solo va a ir aprendiendo con el tiempo 35 grados y 85% humedad Y en Venezuela te pasa lo mismo Se juega la altura A 10 minutos del término del partido Matías Campos Toro Esteban Paredes Se le escapó Esteban, lateral Muy agotado, continuado Vargas en Chile Este es Víctor Ayala Este es Víctor Ayala Ahora lateral Desde el lateral ya está buscando Ricardo Cardoso Claro, Ricardo Cardoso que es un hombre muy alto Tiene mucho trabajo ahora Marco González Este es Víctor Ayala Este es Víctor Ayala Para el lateral del equipo paraguayo Mano por aire Matías Campos Toro Reventó para buscar a Esteban Paredes Mansur y Barreto Que abandona largo tramo al portero paraguayo Mansur Vamos a buscar a Mansur Siempre Mansur Uy Tiene flanco para avanzar por este otro sector Zamudio González Tocan los paraguayos Viene Ayala Este es Ayala Darío Ferón Mansur Siempre Mansur Piboteo de Aedo Valdés Sacó Contreras Para el respiro chileno Vamos Matías Pelota para Esteban Se va a meter en el área Este es Esteban Enganchó Esteban Paredes Se equivocó Paredes Uy Era buena la idea Salida de Víctor Ayala Para el equipo paraguayo Sumé Pérez Parate en el medio Para el campeón Increíble que falte cualquier lugar Ya es un centro de Alhambra Con mucha angustia Al término del partido Vuelve prácticamente Prácticamente todo Chile El tiro libre Se entra arriba Bravo Y la sacó de la línea Matías Campos Toro Cuando la pelota entraba Cuanto no le daba a Bravo Y cuando venía el empate De los paraguayos Nos saltamos Mi estimado Ante Eugenio Poli ¿Qué quiere que le diga? Qué maravilla lo de Campos Toro Porque la verdad La salida de Bravo Lamentablemente fue Muy mala Sigue la jugueta Campos Toro Se viene acá detrás De una manera increíble Vamos Chile A sacar personalidad A Chile A buscar una contra Ya que se ha instalado El partido acá En tres cuartos de cancha En terreno de La Roja Se equivocó Eduardo Valdés Este es Isla Este es la pina Por el lado 39 minutos Con el segundo tiempo Aquino Zamudio Vamos Chile Benítez Cardoso Este es Aedo Valdés Siempre Aedo No puede salir Chile Desde el fondo Pero está para Edgar Benítez El centro arriba Son dos toques Del equipo paraguayo Y ya inmediatamente Alguien La está levantando Está buscando Un centro al área Entonces Cómo evitar aquello Bloqueando Por supuesto Defensivamente Pero La otra manera Teniendo más la pelota Chile Perdió absolutamente El control De lo que es Este partido Y es por eso Que ahora es Paraguay El que manda Las acciones Y el que Obliga a trabajar Incansablemente La defensa Este es Esteban Acá está Paredes Sánchez Solo contra el mundo Sánchez Abierto Isla Sánchez Isla Última línea Y espera Paredes Acá está Esteban Le va a entrar Batías Golazo 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 Gol Si de Chile Gol de Matías Que se viste de héroe Que es alguna pelota Que es alguna pelota Que entraba En 41 minutos Con segundo tiempo Cuando los pulmones Estaban naridos Desde los calabozos De agua Cuando las piernas Se acababan Cuando los brazos Se morían Y se movían Con torpeza Y cuando fallaba el aire Cuando no quedaba nada Y cuando metía presión Para Pai Este Matías Campos todos No se vuelve la ilusión Chile 2 Para Pai Cero Una crechada Nerviosa Y no es para menos La verdad que Contagia la emoción De Claudio Porque Eran momentos De una angustia De una concentración Que no daba tiempo Ni para hablar Ni para analizar demasiado Sino que Tratar de De lograr Que los jugadores Evitaran El hacer foul Para que no La levantara Este equipo paraguayo Que es el gran O único argumento Que tiene Y llega esta jugada Que de verdad Da un alivio tremendo Porque permite A Chile Ya manejar Con mayor tranquilidad Y le entrega Ya la impaciencia Y la frustración Al equipo paraguayo Por eso los abrazos Por eso el tiempo Para la reflexión Instantánea De lo que está Lo que está logrando En un inicio Que es histórico Para Chile Porque es el mejor Desde que se enteraron Las clasificatorias Entonces esto habla De no ir polarizando demasiado No ir dramatizando demasiado Hay ripios Hay cosas por mejorar No se han hecho Buenos partidos De visitas Por supuesto Cuando entró Milovan Mirosevic Pero seguramente Este resultado Va a ayudar A mejorarse Estas cosas Balón por aire 42 minutos Claro Se tapó un ojo El fanático De los piratas Del Caribe La avisa Matías Campos Toro Apareció Como el Toro Soniendo La voluntad Y la fatiga En uno de los últimos Suspiros Del partido Cuando los cuerpos Estaban extenuados Matías Campos Toro Y el 2 a 0 Ñuño Ese nos va al partido Y el centro Al primer palo Y otra vez Será tiro de esquina Lo medían El Zonaido Valdés Se fue Matías También lesionado Habrá saque de arco Está en cancha Mira va Mirosevic Qué momento Es lo más oportuno Que he visto En los últimos partidos De Chile Sobre todo Contra un Paraguay Que el único Que buscaba Era el centro Se levantar la pelota Constantemente Con varios delanteros Ya dispuestos a eso Para acompañar A Edo Valdés Porque estaba Cardoso Porque estaba Benítez Porque no había Traslado en el medio No había tránsito En el medio campo Era todo Levantar la pelota Y ahora En algún contraataque Chile lo puede definir Mira Alexis Acá está Sánchez Acá está el Maravilla Sánchez Lo bajaron Alexis Ahora tiro libre Para Chile Hoy Hoy no había permiso Para sufrir Hoy no había permiso Para llorar En esta noche De Ñuñua Con sobre 40.000 Más Chile Obtiene 3 puntos De oro Lo decíamos En el arranque De la transmisión Hoy Más allá Que se juegue Un gran partido Importan los 3 puntos Habrá que mejorar ¡Ja! ¡Claro! Que habrá que mejorar De esto Se ha hecho Efectivamente Sí Es que absolutamente Tenemos este resultado final Y ya hay una ventaja Considerable Lo que pasa es que Chile Logró entender Todo el equilibrio Y de cuánto Tiene que defender Y cuánto Tiene que defender Ahora tiro libre Lo de adentro Bonito disparo De Alexis Que este segundo tiempo Ya con Con espacios Demuestra La categoría De jugador Que es Y por qué Está en el Barcelona Las veces Que lo han detenido Son solamente Con Faun Con el Franchón Mira dónde iba Barreto no llegaba Ni por si acaso Ahora sí Saluda Valesquita Muñoz De Cuéntenos ¿No? Y ahora Que hace milagros Con nosotros Saluda Sutil Lleva como Pueblo Y Maracita No Apoyar De la dos No Pueblo Dos a cero Ríe Chile Dos a Chile Celebra Chile Que debut En el Nacional Porque este es el segundo partido De Matías Campos Toro Salvó Uno Y entraba Y anotó El dos a cero El hombre downback Que se viste de superhéroe Esta noche Escaño Unión Prácticamente Hice dos goles El salvar uno Y el convertir en el otro Vaya lo que signifique Para ojo No Creer que esto En el análisis Para desglosar el partido No se van a encontrar No se van a encontrar En el momento De situaciones Para mejorar Y para criticar Seguramente Constructivamente Pero me parece Que lo que ha hecho Chile Hoy día Es una muestra De una buena madurez Un momento difícil Contra un rival Que en los últimos años Ha sido imposible Hoy día se logra Salir adelante Con un sacrificio Una entrega Una generosidad De un carácter Que a uno No es posible Ha faltado Fútbol Quizás En largos pasajes Pero ha puesto Lo que hay que poner En este equipo De partidos Decíamos Que del 2000 Chile no le ganaba Paraguay Con los monstruos Que teníamos arriba Con el gran matador Y el gran Igual Luisa Morán Dos a uno Autoguel de tenis Caliza lateral A aquel entonces Paraguay No le ganamos Claro Fueron Paraguay Diría yo Que no le ganamos Paraguay ¿Cuánto adicionaron Bien más? Tres Dicencero Caballeros Se dio a sentar Y me lo pareció Es que más Se hizo gritar a Borja Dando instrucciones Estamparentes Estamparentes A ese nivel De concentración Sobre todo De los 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 Señoras y señores, amigos del CDF, partido terminado. Había que ganar y ganó Chile. Derrotó a Paraguay por 2 a 0 y por ahora es sublíder de las clasificatorias en un partido bravo, en un partido cantente en Ñuñoa. En un partido que había que jugarlo a esta intensidad, con este nivel de tensión y presión y responder a la altura de las circunstancias. Cosa que sucede con la categoría de muchos jugadores. Con esto de mantener una regularidad que le permite a Chile seguramente, y le permitirá en un futuro cercano, poder apoderarse de lugares de más avanzada aún. Pero por eso las felicitaciones, la tranquilidad, la convicción en lo que se pretende hacer, en lo que se tiene que evolucionar y mejorar. Pero me parece que Chile demostró ante un rival siempre complejo, como lo hemos dicho, una gran categoría.